excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana hola amigos bienvenidos a su programa excelencia personal yo soy Nelly Canseco y me da muchísimo gusto que estén una vez más con nosotros cómo te va Gerardo bien encantados aquí de cerrar el año con dos personas muy especiales para todos nosotros aquí en excelencia personal pues gracias a que están de nuevo Sonia Soto y María Esther Barneche muy queridas por nuestro nuestra audiencia que fíjense que por ahí luego me preguntan cuando pasa tiempo y no viene y dónde están porque no han ido bueno ahora sí han estado por aquí con nosotros y qué mejor que cerrar el año pues haciendo un recuento de daños revisar cómo hemos vivido este año y sobre todo abrazando la esperanza en este año que culmina bienvenidas María y Sonia muchas gracias nos da muchísimo gusto estar con ustedes qué linda gracias María y Sonia si hola cómo están Nelly Gerardo este pues un saludo a la audiencia y y nos da mucho gusto estar el día de hoy en que en que cerramos pues no una etapa de vida pero al cerrar un año como que se cierran muchas cosas al menos emocionalmente psicológica y espiritualmente así se experimenta no claro y hay que cerrarlo bien para iniciar con el nuevo ánimo el próximo año y para tener como decía Nelly esta nueva esperanza o una esperanza renovada y sacar más fuerza y energía y lo que no logramos este año pues cómo lo volvemos a poner en los propósitos pero con mejor detalle para así llevarlo a cabo no mucha gente se abraza a cosas pues para mi punto de vista y lógicas no buscan hacer rituales y que si se ponen las tachones de no sé cuáles colores y barren la casa si esperando que el año cierre de mejor manera y eso yo creo que pues ese análisis es más hacia nuestro interior qué cosas han pasado en mi vida qué cosas no funcionaron bien qué cosas puedo mejorar y qué cosas puedo cambiar incluso aquellas en las que me fue súper bien y aquellas en las que me fue súper mal quiero pasármela recordándolas o voy a usar esa energía en vivir el presente y pues hacia el futuro no que muchas veces por eso no cerramos los ciclos como debe de ser porque no no nos atrevemos a perdonar o no pedimos ayuda a veces el perdón no va a llegar si no es a través de las manos de dios y hay cosas que como seres humanos pues sí nos cuestan trabajo incluso personas con las que decimos si lo quiero perdonar o si la quiero perdonar pero no sé cómo humanamente a veces no es posible sin la ayuda de dios maría fíjate que para mí una imagen que me refleja esta temporada son los bancos el día 31 todos trabajan porque es el cierre de balance de todos los bancos y terminan tarde y tienen que checar las cuentas lo bueno y lo malo la ganancia y la pérdida y tiene que dar un resultado y a partir de ese resultado es que se pueden tomar decisiones para el siguiente año y nosotros muchas veces en primeras no hacemos realmente un balance adecuado porque hay cosas que nos llamaron mucho la atención pero que a la mejor no fueron tan importantes y hay otras que no le hacemos ningún caso y fueron realmente determinantes para nuestro bienestar emocional y espiritual y ese ese recuento es importante entre el examen de las de los resentimientos que es sumamente importante y también de los duelos y las tristezas del año porque siempre siempre lo tienes y a la mejor ni siquiera te diste el tiempo de estar con eso de vivir ese duelo por ejemplo se te murió una amiga y bueno ya fuiste al velorio y lo que quieras pero lo ya ya pasó y ya no lo ves como algo que sí perdí que tiene que entrar en el balance claro muchas veces como que se dice eso ya déjalo atrás y no y es lo peor que podemos hacer sí porque 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 hay que dejarlo atrás una vez que se ha enfrentado y se ha hecho consciente entonces el balance de fin de año para mí es todo el día fíjate yo desde la mañana empiezo normalmente sales de viaje o vas a algún lugar si eventualmente pasa eso si y este yo me quedo todo el día sola haciendo un poco eso hasta lo escribo lo positivo y lo negativo porque porque entonces puedes considerar clarísimo que lo positivo siempre es más que lo negativo aunque hayas tenido un duelo muy muy difícil una pérdida muy grande de todas maneras estás vivo estás con saludo lo como te encuentres lo positivo siempre es más si tú eres consciente de ello si eres una quejosa víctima pues no todo lo negativo va a ser mucho más importante y mucho más renombrado que lo positivo sí claro en ese caso lo estaríamos inflando y haciendo grandes sí ponte a inflar un un una perdida en un bar en un banco a ver cómo le va al banco no puedes que hacer un balance exacto de las cosas que pasan perdí esto y me dolió no pude ir al al a mí personalmente me dolió mucho que se murió una amiga yo no estaba en en méxico no pude ir a su a su velorio ni a su entierro ni a la ni nada y eso a mí se me quedó el gusanito y entonces me hice el propósito que en la misa de fin de año o en la misa del día primero iba especialmente a pedir por ellos claro tenerla por mi pérdida y por y por ella y de qué te serviría decir ay no pasó nada no sentí nada no claro que lo tienes presente claro y en estos días precisamente nos volvimos a juntar y horror ves que somos la mitad exacto o sea se juntó el grupo y ya no estaban los que ya se fueron sí ha habido cosas en el año pero no te detienes en 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 lo negativo si no aceptas que eso pasó que te ha dolido y que bueno pues te estás acercando ya a un tiempo en el que debes hacer los balances a lo mejor cada seis meses bueno hay gente que nunca los hace no hay que no les interesa y que pues a lo mejor ay no si se fueron y no tengo tristeza y yo no me enojo yo no siento nada y no pasa nada en la vida y entonces lo único que está sucediendo es que están guardando y guardando y guardando y guardando y eso va a salir a lo mejor en el momento en que menos te lo esperes y sale como una enfermedad sale como un resentimiento sale como un enojo que nadie entiende por qué porque lleva mucha historia por atrás que no sea resuelto y bueno de repente se disparan incluso patologías psicológicas de la nada no fíjate que estamos dando un un curso en el centro de oración sobre duelos y pérdidas en la iglesia de maría reina y es impresionante la cantidad de personas con grandes pérdidas que nunca lo habían hablado por ejemplo una pérdida de un bebé en el vientre pues normalmente la solución que o lo que te dice la gente es ya tendrás otro no te agobies no es tan importante es una pérdida inmensa y luego hasta le pone el mismo nombre es una pérdida que de veras debes poner atención y debes vivir trabajarla darle oportunidad a las mamás que han perdido bebés de poder llorar esa pérdida y gerardo estuvo aquí creo que fue el urdes varela o ya no me acuerdo quién nos dijo este año justamente hablándonos de trabajar esto porque pues las mamás que por decisión propia o porque pues perdieron a un bebé es algo que a lo mejor pues lo enterraron abajo de la maleta abajo de la bolsa y ya nunca más lo tocaron es más ni siquiera lo han sacado a la luz con nadie y puede ser un dolor muy grande que vengan cargando por años esa señora debe haber tenido unos 60 años la que lo está platicando y dice nunca lo hablé con nadie pero me acabo de dar cuenta con estas pláticas que hemos escuchado que mi reacción fue aferrarme al hijo que nació después dice y no lo he dejado vivir al extremo que ya mi marido le pidió que se fuera de la casa porque yo lo estoy agobiando oye pero qué gran luz poderse haber dado cuenta de esto pedir ayuda y acudir con ustedes a tomar este taller porque lo vio lo obvio sí y eso bueno es un gran regalo lloraba 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 y dice nunca me dejaron nunca me dejaron llorar el pasado entonces me dice ahorita siento como me aferré qué horror pobre de mi hijo y entonces lloraba un poco de culpa de cómo lo había atosigado al otro ya era un hombre de 30 años y lo tenía como si fuera un niño pues qué te parece si después de la pausa nos dices dónde podemos obtener información aunque de todas maneras aquí en redes sociales se las vamos a compartir pues los diferentes talleres que dan en el centro de oración del sagrado corazón como este que nos acabas de mencionar después de esta pausa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es triple w punto excelencia personal punto org punto mx amigos de verdad muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo pues estamos cerrando este año y le pusimos así recuento de daños porque a veces justo es información como esta dolencias tristezas pérdidas duelos tenemos por ahí arrastrados por muchos años que no cierres este año cargando cosas innecesarias date la oportunidad de abrir esas puertas como sucedió en este ejemplo que nos acabo de compartir maríster barneche en el que pues esta persona que nos describió iba pasando por la parroquia vio el curso y dijo es para mí y a veces si dios nos habla de diferentes maneras se nos manifiesta pero si no tenemos los ojos bien abiertos y el corazón ahí bien puesto no vamos a conectarnos con esa sanación y para ella bueno a lo mejor pudo sanar no sé cuántos años llevaba con este gran dolor 31 años de dolor pero lo logró resolver y por lo menos este año lo va a cerrar sin ese equipaje innecesario y como ese bueno muchos otros talleres pero este en particular lo están dando periódicamente maría sí sí en el 9 de enero volvemos a abrirlo en en la parroquia de maría reina en la unidad de independencia oye pues que aprovechen porque estamos ya días es los jueves a las 7 de la noche jueves 7 de la noche y dónde pueden pedir informes sonia en el centro de oración y también o sea en el centro oración en la página de facebook por ejemplo así se llama centro de oración del sagrado corazón correcto ahí lo pueden localizar y también en el sede también del sede en el teléfono 56 83 52 42 otra vez despacio sonia 56 83 52 42 lo pondremos también en la descripción de este programa para quien no haya tenido oportunidad de tomarlo ahorita en vivo y que pueda también tenerlo a la mano y publicado en redes sociales de excelencia personal y así de esa forma pueden acercarse y pues de verdad dios tiene sus caminos esos casos como el que comentabas maria digo es extraordinario que alguien pueda de pronto acercarse y decir oye me urge esto pero me urge desde hace 10 20 30 40 años si se me se me ocurrió separarlos por por el tipo de pérdida quien ha perdido a sus padres hermanos había muchos que habían perdido su situación económica había muchos que habían perdido su pareja y este grupo era que habían perdido hijos que barra había una una señora que bueno querías así como absorberla y y sostenerla había tenía cuatro hijos y tres se le han muerto de accidente hay que barro que tragedia y el último fue como en el mes de enero del año de este año de este año comenzando si y este y bueno dice lloro todo el día pues claro si no ha podido trabajar ese duelo porque no sabe ni cómo hacerlo todo el mundo trata de calmarla y de dice solo porque he tenido que trabajar porque si no ya estuviera yo hundida en la depresión absoluta y dijiste algo muy importante marie eso es lo triste cuando no sabemos cómo actuar con alguien que tiene ese dolor procuramos decirle es que vamos a distraerla no hay que sacarla de ello para que no lo viva como si como si no vivirlo lo superara cuando es al revés no vivirlo lo engrandece y lo hace poderlo no hay que hacer es que nunca lo había hablado con nadie dijo porque nadie considera que perder un bebé antes de que nazca sea un drama pues para mí si fue un drama claro esto una tragedia por supuesto oye y en este caso de la familia en donde cuatro hijos por accidentes bueno yo se los comparto porque de repente si hay tragedias que se repiten y repiten y repiten en las familias y no hay una explicación que uno dijera bueno por esto es por lo que está sucediendo y en los libros del padre yo se fue sanación de las familias hablan de la importancia de hacer sanación porque muchas veces hay cosas ancestrales de mis antepasados que yo vengo repitiendo y cargando de una generación a otra a otra a otra y hasta que no lo traiga al presente y no lo sane y a veces no me acuerdo quién me decía pero por qué voy a pedir perdón por algo que ni hice yo si fueron mis antepasados mis antepasados mis abuelos mis abuelos justo porque no sabes qué cosas han sucedido por ahí es importante pues hacer este tipo de oraciones el libro es muy didáctico trae mucha información claro lo ideal es ir a un taller donde lo trabajes no y lo que tú sepas de tu familia incluso lo tienes que ir escribiendo para que te vayas dando cuenta para que lo vayas trayendo al presente se hablan de cosas como pérdida de hijos de abortos de abortos de pues cuando una familia se pelea con otra y hay secretos y hay muertes y hay tragedias y hay accidentes que pueden ser la razón por la cual se repiten y se repiten me estoy tratando de acordar el nombre de otro sacerdote que habla de las maldiciones en las familias Carlos ahorita me acuerdo pero bueno Héctor Herrera el padre Héctor Herrera este y bueno hay varios que hablan de estos temas y me acuerdo cuando estaba escuchando una conferencia se me hizo algo súper fuerte hablar de maldiciones uno diría bueno maldecir pues sí sí son cosas que sucede él dice que incluso de un carro a otro cuando se dicen una cosa o se maldicen tal cual que uno no piensa el impacto que esto puede tener sobre todo cuando tú no estás en estado de gracia cuando es como si te fueras pescando de lo malo lo bueno cuando alguien te bendice igual es una potencializas no estás mandando el bien a una persona pero cuando maldices también estás extendiendo el mal y tristemente mucha gente no lo quiere ver pero es algo que se da hay gente mala hay gente buena hay gente que te quiere mandar el mal entonces en las familias híjole que triste no que a veces unos a otros por tonterías por un coche por dinero por de repente pues esto nos nos hace traer resentimientos y odios y corajes y cosas horribles darte cuenta en estas en estas fechas en estos días el darte cuenta de que eso es una realidad en ti pues te ayuda a a ver qué tan trabajado lo tienes o qué tan sanado lo tienes porque puedes ya haber empezado un proceso de sanación pero puede faltarle todavía algo si hay un proceso de perdón también es un día perfecto para poder querer hacerlo pero también es importante darse cuenta de las cosas muy buenas que te han sucedido por ejemplo se le olvida uno dar gracias por los bebés que han nacido en la familia y el que en una familia nazca un niño es verdaderamente una bendición una gran bendición una gran bendición que a veces no se agradece lo suficiente no es ir a ver al niño y felicitarlo es darle gracias a Dios por esa nueva vida que se ha creado en un mundo tan deshecho oye pero hoy día se vive en cada cosa el otro día estábamos Nelly y yo formados en una fila y para recoger un trámite y no sé por qué salió al tema y me dicen ay como que tiene cuatro hijos que duro que difícil y volteé sin ser grosero pero volteé y le dije no sabes una gran bendición para nuestra familia entonces la señora se volteó como con pena de chin que dije no me dice no bueno es que las cuentas y mantener claro eso es todo un reto eso no es fácil pero cada niño cada uno de mis hijos ha sido una bendición no no si tiene toda la razón y me dijo un poco como hasta penada yo no le dije feamente pero si le dije los niños son una bendición porque tenemos que pensar en esta sociedad de hoy día que los niños son un estorbo y por eso cada vez más gente dice pues lo aborto es el intruso que terrible pero que ha entrado en nuestra mente para pensar que son desechables cuando somos nosotros quienes lo estamos llamando ahí claro entonces hay que hacer conciencia de ello y el hecho de contestarle a una persona los niños son una bendición a esa señora la hizo recapacitar entonces tampoco tiene uno que callarse cuando considera uno este pues que alguien le serviría el hacerle ver la bendición que representa no y que no todo está en razón de si puedo pagar las colegiaturas o no es que nos demandamos un estatus que está acabando con nosotros queremos escuelas que no están al nivel de nuestro bolsillo y claro hay estrés en la casa todo el tiempo porque no nos ponemos al nivel de lo que es real claro a veces el estrés de ahí viene de ponernos metas innecesarias o parámetros que no tienen nada que ver con lo que quiere Dios de nosotros y bueno en este recuento de daños te invito a que durante la pausa pues vayas revisando cómo vas a cerrar tu año volvemos porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos pues hoy estamos cerrando este año nosotros en excelencia personal con ustedes y agradeciendo su preferencia su compañía su interacción el que compartan el programa de verdad eso nos ha hecho llegar a muchos más hogares y programas como este tienen la intención pues si le pusimos recuento de daños de revisar de analizar de no quedarnos pues cerrando un año más y empezando el otro y así como la corriente sin analizar que estamos haciendo una buena manera de hacerlo si tienes oportunidad pues es decir a misa hoy y hacer una muy buena confesión donde tú vayas detallando pues a ver en qué me equivoqué en qué quiero cambiar en qué quiero ser mejor persona en qué cosas pues no estoy siguiendo mi camino como Dios manda como Dios quiere y eso pues también te va a ayudar a que empieces este año con el pie derecho no necesitas esos rituales no necesitas los calzones de quién sabe qué color sí claro no hay que dejar las cosas a la suerte no hay que hay que ser actores de nuestro porvenir exacto sonia a ver y fíjate que qué importante esto del recuento de daños porque pues tendríamos que hoy sentar y preguntarnos y decir a ver cómo me siento el día de hoy cómo se siente mi cuerpo no está cansado estresado no ahorita que hablabas esto que que esta persona te dijo acerca de que los lo que representan cuatro niños no y los gastos y todo eso pues sí es una realidad no y pero pero así como eso es también todo lo que sea Nelly de estas metas que nos ponemos a lo mejor y estos objetivos que nos quedan demasiado grandes no y que nos vamos estresando a lo largo del año tratando de cumplirlos no y y a lo largo del año vivimos cosas y metas que nosotros nosotros nos propusimos objetivos de vida que muchos probablemente los logramos otros no los logramos cosas que no estuvieron en nuestras manos y que y que se dieron como como lo que mencionaba marie de la muerte de de esta amiga como la enfermedad de a lo mejor de un ser querido este nuestra propia pérdida de salud en un momento dado o sea en 365 días pasan muchísimas cosas buenas y malas y entonces sí agradecer como dices tú Nelly ir a misa agradecer todo esto que que tuvimos durante este año y y y y poderlo ver y y enfocarnos también en eso bueno pero creo que también es enfocarnos en lo que no logramos en las expectativas que no se dieron en las frustraciones en las que a lo mejor caímos y estamos llegando a un final de año con frustraciones no creo que es bien importante voltearla a saber y decir bueno porque me estoy sintiendo así que pasó que sucedió analizar situaciones porque generalmente mañana tenemos ya otra vez otras 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 metas otros objetivos queremos lograr lo que no logramos en este año pero el revisar nos va a ayudar a darnos cuenta porque no se logró tuvo que ver conmigo tuvo que ver con situaciones externas y cómo me siento al respecto y iniciar el año con esperanza creo que es bien importante nunca perder la fe y la esperanza de que vamos hacia algo mejor pero lo que decía Sonia o sea este punto de revisar en qué fallé o de qué me quedé frustrado este año que está terminando me permite también decir bueno lo voy a mantener como un objetivo para el próximo año entonces lo tengo que plasmar en algún lugar ponerle tiempo pasos a seguir y de alguna manera para que para no estar al mismo o sea al cabo de otro año en el mismo punto o al ratito nada más frustrado pero ya no me acuerdo ni de qué que no logré porque luego también nos pasa eso y hay veces que llegamos a este día final de año a veces con una sensación de tanta frustración y un poco de presión y un poco de soledad porque también viene lo mismo que pasó en navidad no es esta parte de la cena la fiesta la invitación que no no tiene por qué ser así no pero bueno así lo tenemos hemos concebido muchas veces y entonces estamos como deprimidos y entonces vamos a iniciar un año deprimidos vamos a iniciar un año con tristeza con desolación y creo que eso es muy negativo tenemos que empezar un año con con la esperanza y la esperanza puesta en Dios que está con nosotros que nos acompaña que nos guía y que y que bueno pues es es esta es este ser verdad maravilloso en el que nos recargamos día a día entonces este pues este ejercicio que también aprendimos nosotros a ejercitar no y que viene mucho de de San Ignacio no de decir bueno todas las noches de que me siento agradecido este día y de que no me siento tan agradecido este día pues también tendríamos que preguntarnos no de que me siento agradecido este año y de que no me siento agradecido y como me siento con respecto a esto por eso es es bien importante este recuento de daños oye y lo que nos decías no de entrar en contacto con el cuerpo de cerrar tus ojos de mirar hacia adentro de ver qué te dice qué sensaciones hay ahí presentes y claro darte cuenta bueno qué cosas han sido buenas para ti y qué cosas no y no no que las juzgues ni que las quieras quitar o cambiar o desaparecer simplemente observarlas tenerlas ahí presente y eso te va a ayudar a dar ese recuento de daños maría fíjate que yo recuerdo que toda mi vida hasta que tenía como unos 23 24 años que fue cuando mi abuelito se enfermó todos los días 31 llegamos a casa de mis abuelos a las 10 y media de la noche porque al cuarto para las 11 bajaba mi abuelito era una escalera de doble piso de doble altura bajaba mi abuelito y empezaba a caminar hacia la iglesia que estaba a una cuadra y media y las 60 personas de la familia íbamos detrás del tos caminando era una cosa tan padre porque hasta los yernos ahí iban en la multitud caminándose a la iglesia y llegamos a la iglesia de San Cosme no sé si ustedes la conocen es una iglesia hermosísima ahí en la colonia San Rafael estaba iluminado todo el altar que era barroco este dorado hermoso con todos los reflectores y el señor expuesto para que la gente llegara a dar gracias entonces se sentaba mi abuelito y ahí eran como 4 o 5 este filas que llenábamos 60 personas si no que vamos llenaban un cuarto de iglesia así es grande pero bueno allí estábamos como una media hora y luego se levantaba y venía de regreso y todos detrás los yernos se quedaban con los nietos a comprar cohetes y cosas de esas todo lo que se ponía ahí en el atrio si afuera y este y llegábamos a la casa y empezaban con los cohetes tenía un garage así como para 20 coches ahí es donde echaban los cohetes o sea no había no iban a quemar a nadie ni iba a haber ningún peligro y ya llegábamos a la felicitación y a la cena yo con mi familia no he podido hacer nunca eso porque normalmente no estamos en méxico y no tenemos una iglesia cercana por lo menos no celebra no está abierta en la noche pero lo que sí hacemos es lo que decía sonia yo les enseñado a todos mis nietos desde los más grandes hasta los más chicos hacer su examen de conciencia así de que estoy agradecido hoy y de que no estoy agradecido y lo padre es poderlo compartir luego lo leen no lo hablamos o sea el que se atreve a externarlo empieza uno y este que no le da pena y dice yo estoy muy agradecido porque ahí nació mi hermanita ah que padre y estoy muy agradecido por tal cosa por ejemplo cuando murió su papá estoy agradecido porque pudimos estar con mi papá todo el tiempo y no estoy agradecido porque se haya ido claro pero como muy claro que también esa parte tenía su cosa buena pero sé que él nos va a cuidar desde el cielo sí resignificando oye y hablarlo es súper sanador sanador y así todos porque te das cuenta de que cada uno que va diciendo algo pues yo también tengo que agradecer eso pero no lo dije exacto yo no lo había tomado en cuenta sí exacto y te das cuenta de un montón de cosas te dura durarás media hora en esto pero es como darle un sentido y no sentarte a hablar de de cualquier cosa de cualquier cosa superficial yo sí les digo ya antes de la cena nos vamos a reunir para hacer pues no le digo yo recuento de edad de años es muy buen muy buen nombre pero sí para hacer nuestro examen de consejos y además maria esto te permite conocer más que le motiva cada uno que trae en su alma para bien y de agradecimiento y también de dolores el chiquito cuando lo aprendió a hacer hace de cuenta a la hora que se persinaba para la comida decía y estoy agradecido no no le digo mi vida eso nada más es en la noche cuando ya te vas a decir que estaba agradecido a la hora de la comida ya lo agarró la demanda y está padre de hacer lo que hace mucha falta y muchas terapias de sanación me refiero en harvard no estoy hablando de cosas locas sino cuando las personas enfrentan alguna enfermedad fuerte incluyendo el cáncer hacen terapias de agradecimiento porque el simple hecho de reconocer y expresar agradecimiento a otros es sanador sana tu célula sana tu manera de pensar y es una forma de tener esperanza en la vida que hoy a tanta falta nos está haciendo hay que hacer eso que nos dijo maria es muy sencillo verdad cuando los enseñaron estábamos felices pero es el examen de conciencia de san ignacio en forma para niños vamos a una pequeña pausa y volvemos con más porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos hoy en excelencia personal estamos haciendo un recuento de daños pero justo con esta mirada hacia la esperanza hacia empezar un año pues con otras con otra visión desde la postura de lo positivo de las ganas de salir adelante a pesar de las adversidades que tengamos de las dolencias de las cosas difíciles que todos hemos visto como país como familia lo que queremos es salir adelante y si nos enfocamos en lo que si hay en lo positivo en los dones que cada uno de nosotros tiene y que grandes enseñanzas se reciben de los nietos verdad maria seguramente para ti escucharlos pues también es llenar tu corazón de cosas positivas si de veras si los han dejado ser espontáneos los niños son una riqueza las cosas que te enseñan cuando cuando haces algo mal y que te lo hacen notar con una bondad con una sencillez que no tienes más remedio que reconocer que lo hiciste mal exacto es una bellísima invitación a reconocerlo si 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 entonces en estas cosas bueno te quedas asombrado de la percepción que tienen de lo que no fue bueno y la percepción también para agradecer lo que si fue bueno y y como adultos pues eso es lo que nos toca no revisar que cosas han sido buenas y como decía Sonia me encantó esto pues en 365 días seguramente ha habido cosas muy buenas y cosas muy malas y cosas más o menos no y darnos cuenta de ellas y pues tú también andas ya de abuelita entonces a ver cuéntanos que nos puedes compartir exactamente no bueno yo este si fue un año muy muy padre en el sentido que llegó otro nieto a la familia que bendició este y que me tocó cuidarlo mucho porque mi hija está fuera de México entonces fui ahí estarme varios días entonces fue una experiencia maravillosa no compartir compartir con este chiquito compartir con mi hija este y y bueno los nietos son 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 maravillosos digo de veras te dan mucha riqueza pero aparte yo siempre digo que hablando de los recuentos de daños pues a veces cuando ya a nuestra edad te pones a revisar pues toda la regada y metida de pata que diste con los hijos esos los niños te lo hacen obvio no eso también decía mi papá entonces pero pero entonces entonces los abuelos también digo reparamos lo que no hicimos con los con los hijos los con los nietos tienen esa gran oportunidad entonces tenemos esta oportunidad ahí de de reparar no de 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 acomodar cosas a veces yo escucho a mis hijas gritarles a mis nietos y yo les digo no les griten platiquen con ellos y me dicen pues si tú nos gritabas y digo pues sí por eso por eso por eso te lo digo no me copien lo malo no me copien lo malo o sea a ustedes les gustaba que les gritara no bueno pues entonces no lo hagan ustedes no entonces ahí como que en eso estás reparando viendo conductas que a lo mejor pues no muy buenas y que y que transmitiste a tus hijos no y que ahora ves que lo están repitiendo con los nietos y quieres reparar todo eso no entonces hasta dentro del recuento de daño entra eso no como fue como fue la convivencia familiar en durante el año con como fue mi relación en mi caso yo tengo dos hijas no entonces como fue mi relación con mis dos hijas como como estoy observando la relación de ellas con sus hijos que que puedo aportar o sea no solamente a lo mejor ver ver lo malo y lo bueno sino decir que me di cuenta que que puedo aportar y ser útil para este año que viene no porque pues ya es otra etapa de los nietos ya ya crecieron ya piensan diferente no marie que nos estaba compartiendo de el rango de edades que tienen sus nietos bueno tiene este pequeñito que tiene la misma edad que una de mis nietos y también tiene pues nietos probablemente ya con proyectos de casarse no lo sé nada de casarse pero menos este universidades terminadas y un buen trabajo que ya en este tiempo es mucho decisión claro y es para darle mucho gracias a dios sin duda claro entonces lo voy a tener en cuenta para el rato papeles diferentes papeles diferentes como abuelas con las edades diferentes de nuestros nietos este oye pero qué bonito esto que decías de reparar fíjate qué pasaría si alguna de tus hijas te dice ay mamá tú nos gritabas y tú te ofendes o tú te estacionas en la no sé en la tristeza o en la culpa y dices híjole qué barbaridad no no lo tomaste bien y lo tomaste ok así fui no quiero eso para mis nietos y entonces cómo puedo yo contribuir a que estos nietos reciban una educación distinta a lo que yo hice y esa es la reparación de las familias de la cual hablábamos pues este un ejemplo increíble en el que lo podemos bajar a los pies y entender muy claramente a qué se refiere la reparación es en mis manos lo que sea posible hacer distinto a pesar de lo que yo haya vivido lo que yo haya sufrido o de lo que me haya faltado no y de lo que yo haya hecho de lo que yo haya hecho por supuesto hacerme responsable no cerrar los ojos ni ofenderme ni ni culpar y decirle sí hice lo que podía pero ahorita ustedes pueden más porque ya se los estoy diciendo exacto yo no tuve quien me lo dijera en aquel momento esa es una buena reflexión y otro punto preguntarnos si de pronto este año yo he sido un factor de paz y alegría para la familia o si no lo he sido tanto pues entonces que puedo trabajar y que debo cambiar yo son preguntas como las que estabas tú diciendo sí preguntas importantísimas además también preguntarme qué me he dado yo a mí mismo este año de qué me he nutrido de qué me he alimentado no y obvio no estoy hablando tanto como de la parte nutricional que es muy importante no pero sí de qué me he nutrido emocionalmente espiritualmente y por eso como me encuentro oye qué puedo dar no porque en base de como esté yo nutrida pues yo voy a poder nutrir a los demás no entonces este hay tantas preguntas que hacernos el día de hoy y seguramente ustedes que tienen talleres y que tienen contacto directo con las personas y a mí en lo particular este año bueno le platicaba a Gerardo el caso de una paciente que ya tenía muchos años conmigo y venía iba y venía y venía y este año vino justamente para hacer un recuento de años anticipado porque no lo hizo este mes lo hizo me parece que fue en octubre octubre o septiembre me encantó porque con toda la disposición del mundo de ver qué había hecho en su vida qué estaba haciendo actualmente qué cosas le faltaba por sanar y fíjate todo fue pensado en hacer una muy buena confesión para irse a tierra santa libre como peregrina como peregrina además no se atrevía muy bien a hacer este viaje le dije claro es una gran bendición aprovéchalo y se fue se fue me contaba del bautismo en el jordán y me dijo quiero ir limpia y entonces realmente hizo una gran confesión revisando su vida y todos los momentos difíciles y muchas cosas que tenía por ahí guardaditas no que le venían haciendo mucho daño incluso en su salud y regresó con otra cara con otra luz con otro espíritu sanado y creo que esto le va a permitir cerrar el año de otra manera claro entonces qué gran experiencia oye qué bárbaro además atreverse a enfrentarse al viaje cuánta gente no dice de pronto oye a mí me encantaría tener los recursos para hacer ese viaje imagínate a alguien que de pronto lo ahorró lo puede tener y no se atreve y dices hoy cómo entonces qué bueno que se haya logrado decidir a así ir y esto es una invitación para que nosotros pensemos cómo queremos cerrar este año y cuál es el recuento personal porque esto sí es un asunto muy personal que nos ha hecho crecer como personas a pesar de que nos ha dolido y que no ha contribuido porque no hemos querido sanar y pueden ser situaciones como no aceptar una pérdida no aceptar que no me gustó mi cambio de trabajo o que me quedé sin trabajo o que un cambio de ciudad ¿no? cuántas veces estamos peleados con la situación actual que estamos viviendo y por no aceptar esta realidad no estoy pudiendo ver las posibilidades que tengo para sanar y para vivir el presente de otra manera porque quiero estar estacionado en el pasado o quiero vivir algo que no es posible entonces pues esa también es una invitación que les dejamos por ahí y analizar pues por ahí compartimos una libreta esta semana decíamos ¿no? ir viendo metas, qué cosas puedo hacer por los demás, qué cosas no he hecho pero nunca es tarde, el año todavía no ha acabado así que lo puedes terminar o lo puedes empezar nos quedan unas horas o puedes empezarlo de manera distinta así que compártanos en redes sociales de verdad muchas gracias por sus comentarios y volvemos después de esta pausa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos pues ya en la recta final compartiendo con ustedes cerrando este año haciendo cada quien su recuento de daños y sobre todo que los propósitos no se queden en propósitos sino que sea realmente cosas que queramos mejorar que queramos cambiar así que no sé las conclusiones que nos puedan dar a ver María mira yo creo que si tú encuentras en este recuento las razones por las que no lograste tus propósitos es más fácil que el año que entras y los logres ver qué me obstaculizó y te vas a encontrar que va a ser lo mismo para casi todos tus propósitos o la falta de tiempo o el estrés o el que no me cuido y ese puede ser tu propósito para el próximo año que van a ser van a ser precisamente de hacer ese recuento de daños adecuadamente y tú decías Sonia también respecto al cuidado personal ¿no? al autocuidado ¿cuántas veces estamos en el afuera pero nos olvidamos de cuidar nuestro cuerpo nuestra alimentación en el dormir mejor los pensamientos que vamos generando las emociones que queremos tener presentes o a qué nos vamos haciendo incluso adictos me refiero a pensar comer, hacer a ver fíjate que yo yo tengo me recuerdo mucho una paciente que que tuve porque ella decía que tenía mucho miedo estábamos como a principios de diciembre pero ella me tenía decía que tenía mucho miedo de que empezara el siguiente año porque había tenido un año ciertamente muy difícil y decía es que yo la sensación es que es como si tuviera así me lo me lo me lo ilustró ella ¿no? me dijo es como si yo si tuviera un globo muy grande y ya no me acuerdo qué año era ¿no? pero vamos a ponerle 2014 ¿no? y decía y quiero agarrar al 2014 para que no llegue el 2015 porque pienso que va a ser peor ¿no? entonces bueno ella estaba llegando con mucha desesperanza no sabía ni bien a bien porque pero tenía terror del año que entra ¿no? entonces si nosotros atendemos nuestras emociones y sentimientos en este recuento de daños y nos damos cuenta cómo nos sentimos si lo aceptamos como decías Nelly sin rechazarlo y decir así estoy llegando esta es mi realidad ¿no? ¿qué necesito hacer por mí? ¿sí? cada quien tiene sus herramientas digo yo que soy una persona creyente y católica yo digo bueno me voy a proponer ir a misa todos los días ir al Santísimo como dices tú Nelly una buena confesión o sea podemos cada quien encontrar el recurso pero el chiste es que los días pasan inevitablemente yo no puedo tener como un globo que se me vaya un año ¿no? y quedarme ahí instalada o sea viene el día el año siguiente pero tengo que iniciarlo no con esa desesperanza sino con esperanza y la única forma en que lo puedo lograr es alimentándome emocionalmente espiritualmente y de veras nutrirme de personas que me aporten cosas positivas lindas no seguir a lo mejor con personas tóxicas con las que he estado en el año o sea hasta eso revisar quiénes fueron mis amistades ¿a quién sí quiero frecuentar y a quién no? ¿con quién estuve? ¿quién resultó al fin de cuentas una persona que lo único que hizo fue hundirme más? o sea hay tantas cosas que tenemos que reflexionar claro y además por ejemplo en el caso que decía Sonia el reflexionar ¿qué me llevó a este pensamiento fatalista? es importante también pensarlo porque puede ir por ahí la respuesta si me he juntado con gente muy tóxica o que me ha propuesto cosas que no o que de repente ya estamos todos a ver quién se queja más y es el maratón de las quejas pues por supuesto que no va a salir nada bueno entonces hasta en eso hay que tomar la batuta de nuestra vida y decir ¿qué sí quiero? ¿qué sí quiero? para sentirme mejor y estar en una etapa mucho más alegre en mi vida claro ponernos en ese canal ¿con quién relacionarme? ¿desde qué punto de vista? ¿a qué le voy a dar más peso? si para mí es importante ir a misa pues darme el tiempo si me hace falta hacer ejercicio por salud pues tengo que encontrar la manera de hacerlo si tengo que comer más sano porque lo necesito y mi cuerpo me lo está pidiendo pues no dejarlo en manos de a ver quién sino ocuparme yo de planear las cosas que estén en mis manos o de acudir al doctor de repente eso es el recuento de daños y dice me sentí fatal en todo el año problemas de estómago problemas de estómago pero nunca fui al año al doctor el año si además se dice si no voy a ir porque no me voy a dar una mala noticia y por la angustia y todo crece en vez de bajarse y a lo mejor ni siquiera estaba algo real en ese pensamiento y cuántas veces algo que era sencillo de atender si no acudes a lo mejor ya es una enfermedad avanzada entonces no no tener miedo sino ocuparnos de lo que nos toque a cada uno de nosotros exactamente pues muchísimas gracias por haber acudido gracias a ustedes gracias por cerrar el año con nosotros para nosotros nos da mucho gusto cerrar el año con ustedes y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hagan de este 2020 un gran año en compañía de sus seres queridos hay que rodearnos como decía Gerardo de aquellos que nos nutran positivamente ayudar a los que no pero no estancarnos ni en la desesperanza ni en la frustración ni en el pesimismo sino mirar hacia arriba yo creo que si volteamos a ver el número de estrellas hoy en la noche y decir que cada una pues está ahí por alguna razón y que Dios nos regaló este mundo para disfrutarlo pues somos creación de la perfección que es Dios y acordarnos siempre de eso así que felicidades a cada uno de ustedes igualmente felicidades a todos que sea un maravilloso 2020 lleno de esperanza que eso se construya y gracias a todo nuestro equipo de producción nos quedamos con los productores en Radio Centro y hasta el año que entra excelencia personal calidad en tu vida ¡Gracias! Gracias por ver el video.